En esta oportunidad hay más invitados, vamos a escuchar baladas. Es un estudiante de pedagogía en matemáticas, Universidad Autral de Chile, Sede Puerto Montt. Vamos a recibir en breve, en el escenario, al joven Luis Esteban Mancilla. Gracias. ¡Gracias! 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 Bueno, es un agrado estar aquí en este escenario. Siempre estoy con el coro o con el Conjunto Folgónico, no sé, para otras ocasiones, pero estar por la universidad es maravilloso para mí. Así que muchas gracias por su atención, muchas gracias por su aplauso. Esto es un regalo tanto para ustedes como para mí. Muchas gracias. 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 Quiero saludar a mis papás que están por ahí. ¿Dónde están? ¿Dónde? No me vengan ahora. ¡Ah, hola, mami! Quiero saludar a mis compañeros de coro también que están aquí. Y mucha gente más. Bueno, la canción que voy a cantar a continuación... Bueno, a todo esto vengo con solo dos canciones porque no pude preparar más. Fue muy rápido todo esto. Lo que voy a cantar a continuación es un tema de una amiga mía que se llama Evelyn Miranda. Tuvimos la oportunidad de participar en un festival del año 2014 y ganamos ese festival con esta canción que es inédita, de autoría de ella. Y hace mucho sentido en este día porque la canción se llama hoy. Y es hoy, es hoy el momento en el que tenemos que luchar. Es hoy el momento en el que tenemos que exigir que se nos diga la verdad. Así que para todos ustedes, esto es hoy. Gracias. Viene el día con el sol. Viene el cielo de los cielos. Viene el sol. Pero a cuantos les cuesta recordar que el ayer ya no se va a cambiar. Que el ayer ya no se va a cambiar. Cuenta ahora, el presente ya se acaba. Que el ayer ya terminó, que el mañana no llegó Y si esperas, el tiempo se nos pasa, apartándonos del hoy El pasar tiene razón, no todo es solo amor, pasión, dolor Ven conmigo a pasear bajo este sol Ven conmigo a ser el hoy Ven conmigo a ser el hoy Cuenta ahora, el presente ya se acaba Que el ayer ya terminó, que el mañana no llegó Y si esperas, el tiempo se nos pasa, apartándonos del hoy Cuenta ahora, el presente ya se acaba Que el ayer ya terminó, que el mañana no llegó Y si esperas, el tiempo se nos pasa, apartándonos del hoy Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Muchas gracias Un aplauso para el futuro matemático Estudiante de matemáticas, Universidad Austral de Chile Para Luis Esteban Mancilla Comandando los papios Bien, bonito, hermoso Adiós Adiós